Bueno, y a pedido de los oyentes, director, buenas tardes. Pero nos pidieron que hoy, dicen que es un evento muy importante en la escuela de ustedes, aquí en Presidente Perón, porque comienza y arranca la escuela de adultos. Así que, buenas tardes, me gustaría que nos comente algo. Sí, qué tal, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Gustavo Pascuali, soy el director de la Primaria Nocturna de Jóvenes y Adultos, Mariano Moreno, en la 42. Es un día importante porque, bueno, después de un año de estar sin presencia, sin volver a las aulas, hoy estamos retornando, tratando de encontrar una cierta normalidad en lo que es nuestra cotidianidad de hoy en día. Y, bueno, o sea, contentos porque los chicos, la gente, nuestros adultos, están felices de volver, de estar en contacto con sus docentes, cosa que les cuesta mucho cuando están en la virtualidad, de no tener esa cercanía, más allá de los protocolos, lo que permitan. Pero el adulto, el joven adulto, necesita mucho del docente en el aula. ¿Cuántos, cuénteme, a partir de qué edad, de los 18 en adelante? Bueno, sí, en realidad es de los 18 en adelante hasta los 99, pero hay alumnos y alumnas que, con el permiso de los padres, que a lo mejor tienen 14, 15 años, pueden venir a la escuela, ya que hay gente que por ahí no encaja del todo en la primaria diurna común, por la edad, por la sobredad. Entonces, bueno, con una autorización y un acta acuerdo, se puede trabajar así con estos chicos también. Perfecto, así que bueno, y hoy arrancaron, y es el primer día. Hoy arrancamos, o sea, hubo paro ayer y antes de ayer, así que hoy es el primer día de clases, de a poco va viniendo gente, en los otros anexos también, porque esta escuela es la sede, pero hay tres anexos más, uno en Baigorria, y dos anexos más, uno en la vecinal de acá, de Barrio Copelo, y bueno, o sea, pero de a poco es como que tratamos de encontrar la forma en que mucha gente pueda empezar a asistir. Por suerte no vamos a necesitar, como en las escuelas diurnas, la alternancia, porque la matrícula de nocturna no es tan numerosa, entonces nos permite tener una continuidad de semana a semana dando clases. Perfecto, así que bueno, ahora vamos a visitarlos, visitarlos, y bueno, si alguien ahora los está viendo, ellos tienen, cualquier persona tiene tiempo de anotarse todavía para el... Sí, 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 siempre hay tiempo. Principalmente la forma de trabajo en la escuela nocturna es por niveles. El primer nivel es la alfabetización. El segundo nivel ya es lo que prepara para una culminación, que sería el tercer nivel, pero hay gente que arranca a mitad de año y de alguna manera va compensando, o sea que en cualquier momento aquella persona que no haya terminado su escuela primaria, que necesite o quiera, por motivación o porque quiera continuar sus estudios en un EMPA, tranquilamente puede venir a anotarse, la escuela está abierta y está más que dispuesta a recibirlos. Bien, ¿algún teléfono para comunicarse? ¿Está el teléfono de la escuela que a veces no funciona tan bien? Bueno, si no acercarse no es un toqueado. Acercarse porque siempre hay gente y si no puedo pasar el correo de la escuela. El correo de la escuela es nocturna42.com